Son gente sanguinaria, es una casta de asesinos. Hermanos han terminado con la vida de mi hermano, quedando en la orfandad. Dos niños, 11 años, 7 años, una viuda joven. Mis padres tienen unos días más penosos, más tristes. Ni aún enrejándolos estamos contentos porque nada va a reparar, pero al menos es un consuelo. Y a través de vuestros medios pedimos al Poder Judicial que siga con la investigación. Realmente nosotros queremos que se sentencie cadena perpetua para estos asesinos que han terminado con la vida de mi hermano, de la peor forma, de la cruel forma. Estos humanos ya no son humanos, se han deshumanizado realmente. Estamos muy dolidos, pero agradecidos con el trabajo de la Policía Nacional que realmente, incansablemente han buscado la verdad, desenmarañar toda esta graña de asesinos. Ha sido días difíciles, pero ahora estamos muy reconocidos y muy gratos. ¿Algún momento perdieron la esperanza de los resultados? Como todos, nos hemos caído, como todos. Sin embargo, los tenemos acá, gracias al trabajo que ha hecho la PNP. Ustedes ya sabían, me parece, que los integrantes de esta familia Barrientos eran los asesinos, señora. Todo el mundo sabe la historia y el antecedente que tienen estos. Y les invito que vayan al distrito de Acha, a la provincia de Parudo, para que ustedes también ayuden con la investigación. ¿Pero qué tanto era el conflicto con su hermano? ¿Por qué tanto era el conflicto, señora? Realmente estos señores son gente que no sé quién les ha llevado a hacer este hecho tan lamentable, señores periodistas. Gracias por ver el video.